Compañeros, 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 hoy estoy en la comuna 13 de Medellín, San Javier. Vamos a conocer un poco este sector, a hablar con la gente, a caminarnos este lugar, que qué alegría, qué berraquera, qué emoción poder conocer esta comuna que tiene un cambio tan grande, de pasar de la guerra, pasar de las pistolas a los aerosoles, al arte, una transformación cultural y social. Mi nombre es Juan Carlos Ayure. Juan Carlos, contanos un poquito sobre el tour que tú manejas, cómo funciona, cómo nació. Bueno, cómo nació, nació hace, ya voy a cumplir cinco años en esto, nació simplemente porque me enamoré de este lugar, fui arquitecto de este sitio, trabajé en escarazas eléctricas, me enamoré acá, conocí a alguien, de acá nació mi hijo y mirando a muchas empresas que estaban haciendo turismo y a mí que me encantaba la historia del lugar, empecé a averiguar más sobre el tema. Y luego al ver todo esto pintado, cuando terminamos la obra, decidí hacer algo totalmente diferente, vamos a mostrar una galería de arte. Bienvenidos a la comuna 13, mi nombre es Daniela Vendaño, soy nacida y creada acá en esta comuna, voy a ser su guía al día de hoy, porque anteriormente éramos conocida como una de las comunas más peligrosas de todo Medellín, ahora somos conocidos como uno de los barrios más turísticos en todo el mundo. Yo soy la señora María Consuelo, yo soy la fundadora de Las Cremas. Este emprendimiento mío fue hace 20 años que yo llegué de Pereira, ¿cierto? Y entonces yo llegué muy mal a este barrio, entonces yo me fui con una amiga mía y ella me enseñó a hacer las cremas. Este café que se comenzó ya va a ser casi 5 años, lo hicieron mi cuñado y mi hermana, como tal empezaron con un local muy pequeño, con una máquina muy pequeña, y se hizo muchos cateos de muchos cafés, hasta que llegamos a la conclusión que el mejor café con que íbamos a trabajar era pergamino. Trabajamos con chocolate vegano, con té, pero el té es totalmente orgánico, el chocolate también. Se hizo este proyecto para enseñar e incentivar a las personas a aprender a tomar un excelente café. Les presento entonces a Edgar Rúa. Edgar es miembro del equipo de apoyo de Recreando, este grupo teatral, callejero, urbano, donde es teatro ambulante, pues lo cual es muy bueno también tenerlo en cuenta, dentro de todo este gremio artístico y cultural, que es Teatro de la Calle y para la Calle. Contanos un poquito Edgar, cómo es este proceso, qué hacen, cómo se incursionan en la sociedad. A ver, este proyecto viene ya hace 25 años, que se está cumpliendo ahora 25 años de esa resistencia que se está haciendo siempre en las calles, de una manera en la cual nosotros pretendemos de que la calle se vuelva en procesos de amor, en procesos de participación y de convivencia ciudadana. ¿Por qué? Porque es que estamos enfrentados en las comunas a momentos que son de pronto muy dolorosos para nuestras familias, que es la guerra, que es este comportamiento tan absurdo que se tiene en los barrios de matar al otro, de poner al otro en desventaja. Entonces nosotros tratamos desde el arte de hacer un reconocimiento humano, ¿cierto? Que nosotros lo llamamos la memoria de la ternura, pero también creando unas cadenas de afectos que le permitan hoy a los jóvenes y a la familia estar en una sociedad posible en España.